Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay claridad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay claridad, liberación, se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya, mi alma, el clave, su salud ya. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Porque es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre victorioso de la cruz. Porque es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre victorioso de la cruz. Porque es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre victorioso de la cruz. Porque es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre victorioso de la cruz. Porque es el nombre, sobre todo nombre, estarás tú velando como las diez vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y a la medianoche llegó el esposo, y los que estaban apercibidos fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y los que estaban apercibidos fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y los que estaban apercibidos fueron con él. Con aceite en mi lámpara, señor, señor Jesús, tú eres mi guía, señor Jesús, tú eres mi amor. Con el corazón salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, satúrame, señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, señor. Únete más, únete más, únete más, y alabaremos a Dios del cielo, que Jehová de los ejércitos. Únete más, únete más, y alabaremos a Dios del cielo, que Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza, cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza, cuando está alabando a Jehová. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre como el de Jesús. Porque es el nombre, sobre todo nombre, porque es el nombre victorioso de la cruz. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Mi alma te la vas a usarlo ya. El rubio de Galilea pasando va, el rubio de Galilea pasando va, Deja lo que te toqué, deja lo que te toque, dejalo que te toque, recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El rubio de Galilea pasando va, el rubio de Galilea pasando va, el rubio de Galilea pasando va. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús el capitán. Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús el capitán. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por Cristo el capitán. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por Cristo el capitán. El rubio de Galilea pasando va, el rubio de Galilea pasando va, el rubio de Galilea pasando va. El rubio de Galilea pasando va, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús el capitán. Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Jesús el capitán. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por Cristo el capitán. Los marineros que en ese barco Jesús el capitán. Es el cantar de los cantares que nos enseñan, es el cantar de los cantares que nos enseñan. Cristo nos llama con tierna voz, levántate paloma mía y vente, que ya el invierno está dando señas que comenzó. Jerusalén, que bonita eres, que bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, que bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por Cristo el capitán. Los marineros que en ese barco van, son almas redimidas por Cristo el capitán. Marta, aquí se siente la presencia de Dios, Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. No te he dicho que sí crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que sí crees, verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Como las aguas del río cuando llegan a la mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre soy, ahora sí sano soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Como las aguas del río cuando llegan a la mar Como las aguas del río cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Cuando vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre preciosa Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar su pueblo Y ahí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando le diga a mi buen siervo Y ahí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando le diga a mi buen siervo Mi alma te lavo Jesús, te bendiga Gracias Gracias